Tú, que decías que me querías, que triste fue creer en ti Yo, que pensé que tú eras mía, que horrible fue perderte a ti Si estábamos bien, porque todo cambió y no te importó para nada nuestro amor, para nada Dime, ¿qué pasó contigo amor? ¿Qué fue lo que destruyó esta historia de los dos? Pero dime, ¿dónde se quedó el amor? ¿Qué juramos tú y yo? Me fallaste Yo te entregué toda mi vida Y tú, que me decías que solo eras mía Y dime, ¿en qué fue que yo te fallé? Para acabar con el amor que me decías que me tenías Dime, ¿qué pasó contigo amor? ¿Qué fue lo que destruyó esta historia de los dos? Pero dime, ¿dónde se quedó el amor? ¿Qué juramos tú y yo? Me fallaste Dime, ¿qué pasó con el amor? Tú le fallaste a nuestro acuerdo de amor Dime, ¿qué pasó con el amor? ¿Por qué me destrozaste el corazón? Pero dime, ¿qué pasó con el amor? Tú le fallaste a nuestro acuerdo de amor Dime, ¿qué pasó con el amor? Tú le fallaste a nuestro acuerdo de amor Dime, ¿qué juramos tú y yo? Me despierto en las noches y siento la cama vacía Dime, ¿qué voy a hacer con mi vida? Dime, ¿qué pasó con el amor? Pero dime, ¿qué pasó con el amor? 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 Gracias.